Hola, nuestro Centro de Especiales de Empleo Trefemo empezó a funcionar en 1993. Pertenece a la Fundación Alas Molatalas. Si queréis vamos a visitarlo. ¿Vamos? La mercancía llega al muelle en nuestro camión o en camiones externos. En la línea de termos conformados se forman el blister de alta seguridad desde el principio hasta el final. Se colocan grandes bobinas de PVC que se van moldando y formando así las burbujas. Se meten en las burbujas el producto que se quieren listar. Se sellan por arriba, se troquelan, se separan y se meten en estos textos. Uno a uno los blisters van pasando al control de calidad y después se meten en cajas y estas se palequizan. Para hacer los vistos de alta frecuencia, primero se hacen las burbujas en la moldeadora. Cuando las tenemos, metemos el producto en los abeolos y los sellamos por calor y alta frecuencia. Una vez terminado este proceso, pasamos el control de calidad. Si su calidad es la adecuada, se meten en las cajas como nos ha indicado el cliente. Después se palequizan estas cajas, se baratifica el palet y ya está listo. Restratilamos productos utilizando diferentes maquinarias. Nuestro centro especial de empleo también presta servicios de lavandería y limpieza en la Fundación Alas Moratalan. La unidad de apoyo nos ayuda en el trabajo y nos apoya las decisiones de al día a día. Trabajamos desarrollando las capacidades de los trabajadores de nuestro centro. Por un lado dándoles formación y al mismo tiempo apoyándoles en el puesto de trabajo. De Leda-Leva ya 10 años trabajando con Trefimo. Nuestra relación comercial la verdad que es excelente. Para nosotros es un valor añadido muy importante. La cuestión de poder ayudar en la inserción de personas con discapacidad. Y la verdad que la calidad que nos sacamos de los trabajos es perfecta. No deja desear a ningún otro manipulador. Nuestro centro especial de empleo nace en 1993 impulsado por un grupo de mujeres del Centro Ocupacional de Fundación Alas Moratalan que nos convencen a las familias y a los profesionales de que son capaces de realizar un trabajo productivo y conseguir un lugar en el mercado laboral. Trefimo tiene como finalidad dar y gestionar empleo a personas con discapacidad intelectual. Contribuyendo así a su integración social y laboral y con ello mejorando su calidad de vida. Haciéndoles sentir protagonistas y dueños de su proyecto de vida. Me gusta venir mucho a trabajar porque me siento realizada y consigo muchas de las cosas que quiero. Gracias por ver el video.